Estos son los retos para arriesgarse, los que vas a ganar algo. Aunque es más invasiva, me parece como más exótica y si se pone en un buen punto, le queda delicioso. Le hacemos una buena clima chantilly y le hacemos un pasillo en el arequipi y lanzarlo. ¿Él hizo eso? Ajá. Uf, ¿de verdad? Ajá. ¡Sóplalo, sóplalo! Un error y va a trabajar en eso, pero muchísimo. Que hay dedo y baba en esa plaza. Esas amasinas deliciosas de Mario. Están increíbles. Increíbles. Se ve en el plazo. O sea, no sé qué es. ¿Cómo? No sé. No tengo ni idea. Dar el pindimunio. Es que ya cachete y asco. Pablo, ¿qué les haces? ¡Oh, veo! ¿Es en serio? Sí, es en serio. Se los, este, ¿me escuchan? O por lo menos vas a estornudar. La bomba. Intenso, rico, lo que queríamos. Tan espeso que se esparcirá por la boca y de repente la pimienta como... El reto es de chocolate. Puede que tenga mucha... ...clicadita de salud y tampoco... No. Siento que igual me falta arriesgarme un poquitito más en los retos de creatividad porque no siento que soy tan creativa. ¿Qué pasa? Me pongo muy feliz cuando dicen que vamos a hacer pizza porque me gusta mucho. Una buena... Y así me llamó, que él estaba atrás de mí, me dijo, Kika, hagámonos juntos. Y yo, bueno, listo, sí. Francisca. Tal vez me quiere cuidar un poquito. Kika es muy creativa. Y la despensa totalmente... Cada uno va a hacer una pizza para cada chef. Entonces yo le quiero hacer una crista. Y así me jocó a Nico. Por algún pesto con un tomate pero caramelizado. Como me gustaría que yo he conocido, digamos, de como vivir en Estados Unidos. Pero son como los sabores típicos que todo el mundo conoce. La sartén yo la puse a calentar desde que dijeron que ya empezaba el reto. Entonces la sartén ya estaba café. Ya va a bailar. O sea, no, ya. Ni siquiera creo que la va a terminar ya. Siento que le quité mucho quemado. Oh, my God. Definitivamente, Kika estaba muy bien. Pero como ella dijo que se había quemado, entonces fue, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Mandemos la de veazo. Me gusta mucho que Caro confíe en mí. Eso habla muy bien de lo que hice. ¿Quién estaba en el grupo? ¿Ustedes? Sí, esa es la mía. ¿Qué? Se veía perfecta. Cuando veo el plano ahí desde el... La masa cruda fue una gran sorpresa. Poner un hogadito bien armadito me pareció que era una idea diferente y les gustó. Porque la de Kika... Me parece buena decisión que Carolina haya llevado en la pizza de viaje y que estuviera muy quemada. Un poco de pizzas. Dios, gracias. Cris la cogió y dijo que era como un... ¿Quién? Estoy muy impresionada de que hayan dicho que estaba muy quemada. ¿Cuál es parte quemada? Pero disimulé. ¿Por qué no? Porque el diseño de sonrisa es un de verdad. ¡Felicidades! Todos tuvieron a lo menos... Si juzgan solamente la que llevaron el atril, yo siento que podríamos tener un delantal negro solo por el hecho de que estaba cruda, porque dijeron que estaba muy rica. Para llenarnos la panza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la vida? El negrito tiene un... Ser el encargado. Pero... Todavía la espi... Par felices porque me pusieron el negro, pero ese no me dura mucho. ¿Será? Sí. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?